Para Felipe, Felipe a un costado, aquí el tiene JC Carroll, sigue Carroll con el balón, inicia la penetración, saca Carroll para Yul, a una esquina para Machulis de 3, Machulis de 3, Jonas Machulis, triple del Real Madrid. 0 para Juan Abrada. 19 a 15 en el marcador, quedan 2, 18 para el final del primero, juega Sergio Rodríguez, en la continuación para Yul, a una esquina recibe Machulis de 3, Machulis de 3, Jonas Machulis, triple del Real Madrid. Otra mano. Saca Lima para Taylor en una esquina, Machulis de 3, Jonas Machulis. Esa es su casa, eh. Para Nocheoni, Machulis solo de 3, se levanta triple de Jonas Machulis. Sergio Yul, Yul para Carroll, Carroll para Felipe, Felipe que saca para Machulis, está solo, vuela el triple del lituano, Jonas Machulis, triple del Real Madrid. 5-6-0. Juega el Real Madrid, Sergio Rodríguez con el balón, inicia el chacho, hasta la cocina el chacho, la pone una esquina, recibe Machulis de 3, Jonas Machulis. Eso, tío, no puedes dejar este dios. Pampangos, se mete en la pintura, deja para John, a John. Sergio Rodríguez por fuera, el chacho que la saca para Machulis, se levanta para 3, Machulis. Jonas Machulis, triple del Real Madrid. Se deja oír ahora la del Real Madrid, viene Sergio Yul, la pone para John, a John, afuera para Machulis de 3, vuelve el lanzamiento de Jonas Machulis, sobre la bocina. Vuelve a cerrar. Se aguanta Yul, la pone una esquina, recibe Machulis de 3, Machulis de 3. Es Jonas Machulis, triple del Real Madrid. Castigando.